Al final si va a haber muchos tryhards, es mejor ir rápido, claro. Obvio, obvio. Ahora sí, ¿no? Antes no me ha dado tiempo a pasar por ahí. Lo habré hecho más rápido de alguna forma. Obvio. Yo creo que si en este juego acaban sacando modo cronómetro, de alguna forma va a haber torneos en este juego. O sea, o van a hacer torneos de contenido, o torneos in-game, o torneos de play, o... Bueno, no sé, o incluso Twitch Rivals a lo mejor del juego y todo, o algo así. No sé, no sé. Yo creo que si meten cronómetros y tal, un Twitch Rival de este juego estaría muy tocho. Me lo revienta todo ese Twitch Rival. Me saquen un Twitch Rival de esto, vamos. Me lo reviento a todos los que me ponen. Me ha encantado tu cambio físico. Gracias, Lionel. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por los dos meses de sub. Muchas gracias. Me ha encantado tu cambio físico. La verdad es que todavía me falta bastante. O sea, para completar mi objetivo, digamos, mi objetivo de cambio físico, quedan unos 14 meses, más o menos, de cambio físico. O sea, cuando acaben estos 14 meses, podré decir que he terminado mi primera etapa y mi primer objetivo de mi cambio físico. Así que guay. Pero de momento muy muy bien, la verdad. Este verano, con el tema de la mudanza, tema de, bueno, muchas cosas y tal. Ha sido un verano que no estaba full. O sea, tanto con las comidas como con el gimnasio. La verdad es que no he estado ahí full focus. Pero bueno, ahora cuando acabe el verano y acabe el calor, espero volver ahí a tope. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale. Tut, 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 tut. Perfecto. Esto por aquí, todos hechos. Triángulos terminados. Círculos. Círculos, yo creo que relativamente son muy fáciles ya. O sea, lo que se nos puede complicar un poco más son los cuadrados y las X. Pero de momento, triángulos y círculos ya están dominados ya. O sea, no creo que muera en estos primeros ocho mapas. Pero no se ha muerto. Pero no se ha muerto. Le he dado con... Está muerto, tío. Este sí que es bueno. O sea, no se ha muerto. O sea, no se ha muerto. Estoy haciendo un reto que no puedo parar de jugar hasta que muera. Entonces, cuando muera te lo abro. Si puedes jugar cooperativo este juego, no. No se puede, no. Eso ya lo hemos pillado un poco. Ya cómo matará el bicho eso. Vale, es fácil realmente. Eh, pilla. Oh, bicho. Vale. Estos dos terminados. Vamos para abajo. Este de aquí. Lo tenemos ya pillado un truco. Un saludo, Yandix18. ¿Qué tal? A ver. Apagado. Flor. Esto sí. Vale. Esto por aquí. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Vale. Ya he dicho, los círculos. Me los estoy pasando muy fáciles todos. O sea, estos niveles ya son easy. Tanto triángulo como círculos. Me los paso easy. Este nivel. Todavía no lo tengo muy bien pillado el truco. Pero bueno. Paso menos. Paso menos sí. O sea, este nivel se podrá speedranear mucho más de lo que hago. Eso es a lo que me refiero. O sea, el truco lo tengo pillado. Pero no lo hago muy speedrun. Porque digamos el mapa. Paso menos. Vale. Esto sí. Ok. Bueno, 8. ¿Qué juego es? El juego es Astrobot. Es un juego que ha salido hace poco. Ya me lo he pasado al completo. O sea, lo tengo al 100% ya. Estoy haciendo ahora un reto. De pasarme todos los mapas difíciles. Todos los mapas que son retos difíciles. Todos seguidos. Sin morir ni una sola vez. Este es el reto que estamos haciendo. Este es el invisible. El invisible no es muy difícil. Si lo hacemos bien. Vale. Perfecto. Ya está pasando. Listo. Este es facilito este. El de la luz. Nueve niveles. Faltan 8. Va a pasarnos. ¿Qué juego estás esperando que salga? Y te gustaría jugar. Pues a... Buah, este nivel. Espera, te lo digo. Este es difícil. Mucho bien. Ahora te lo digo. Bueno. Ahora cuando pueda. Y esté un poco chill. Te digo el juego. ¿Vale? 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 Perfecto. ¿Vale? El juego que estoy esperando es uno que sale justo en dos días. En día 13. Este es un juego que es muy raro. En plan... Es muy, muy extraño. Pero es un juego que se llama Funko Fusion. Y es un juego de Funko Pops. O sea, no sé si conocéis los Funko Pops. Las figuritas estas que son Funko. Pues han hecho un juego modo historia de Funko. Y claro, yo soy muy coleccionista de Funko Pops. Entonces me parece bastante curioso, ¿no? O sea, jugar un juego de historia de Funko. No sé. Es gracioso, raro. Así que... Eso. Jugaremos. Al juego de Funko. A ver qué tal. Vale. No. Menos mal que no mata eso, ¿eh? Si no, me rayo. No. Bien. Vale. Este era complicado, ¿eh? Vale. Llevamos 11 de 17. Me faltan 6 mapas, chat. Vamos. Este es fácil, este. Vale. Nos faltará solo las X. Y el final. Este es sencillo, en principio. No debería costarnos mucho. Lo bueno es que no hay ningún timing malo para... O sea, es como el mapa más sencillo del juego. Creo que de todos los que hay. Creo que es esto. Porque no hay nada que tengas que timear. Ni hacer un poco... No sé. No hay nada, ¿sabes? Rollo. Es todo muy chill el mapa, la verdad. Ya estaría. O sea, este me parece más fácil que incluso que los del fianco. Vale. 12. 12 de 17. Vamos con las X. Los más complicados. Venga, va. Empezamos por abajo. Baja el ritmo. Esto que era. Me voy a colocar bien. Wow, un justo ahora justo. Vale. Sofía, gracias por la raid. Ahora te explico lo que estoy haciendo, ¿vale? Que es una cosa muy difícil. Estoy tres hardeando una cosa y es muy chunga. Estoy casi completando. No supongo. Gracias por la raid. Buf. Vale. Rarillo eso. Vale, bien. Vale. Vale. Vale, vamos. Bueno, para los que vengáis, gente. Estoy haciendo un reto de pasarme los 17 mapas más difíciles de este juego. Que son unos retos que hay difíciles sin morir ninguna vez haciendo speedrun y todo seguido. En plan, me faltan ahora mismo solo cuatro mapas para pasarme y me lo consigo. O sea, nunca he llegado tan lejos ahora mismo en el reto este. Así que, ahí estamos. A ver. Vale. Esto así. Esto así. Bien. Cuidado este mapa, eh. Que aquí he muerto ya un par de veces ya. Bien. Vale. Bien. Vale. Vamos. Bien. Quedan tres mapas. Vale. Estoy en récord ahora mismo, eh. Estoy en récord personal. Estoy en récord personal. ¡Ojo! Protocolo Free, gigante por la sub. Muchas gracias. Estos dos mapas antes, practicándolos, me los he hecho los dos a la primera. Así que, como muero, me rayo. Vale. Ok. Lo tengo, ¿no? Lo tengo, chat. Vamos, quedan dos. Quedan dos mapas. Queda uno de este nivel. Y el final. Y el nivel final. Queda uno de este nivel. 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 Lo tenemos Lo tenemos Falta uno solo Dios, falta el último, tío Falta el más difícil de todos Se viene Falta el más chungo de todos Ahora Venga, va, se puede, se puede Se puede Esa es la mía Hay que hacerlo Cero nervios Estoy súper nervioso O sea, ahora mismo es como si Estuviese en tiempo récord En un mapa de Fortnite Y me faltase rollo la parte final Solo del mapa, ¿sabes? O sea, estoy en ese momento ahora mismo Vale Concentración Porque encima tengo que pasar Todo este tiempo aquí Vale Vamos Me sudan las manos, tío Bajo Gracias por ver el video. 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 Gracias.